¿Cuánto ha pasado para verte con mis ojos y decirme, decirme antojo que linda estás? ¿Cuánto ha pasado para esa planta frente en el mismo espacio? Siderar, atraídos por la gran verdad, es el destino que nos vuelve a reencontrar. Afectados por la gran verdad, sensaciones que se empiezan a conectar, conectar, conectar. ¿Cuánto ha pasado para verte con mis ojos y decirme si me antojo que linda estás? ¿Cuánto ha pasado para esta planta frente en el mismo espacio? Siderar, afectados por la gran verdad, es el destino que nos vuelve a reencontrar. Afectados por la gran verdad, sensaciones que nos vuelve a conectar, conectar, conectar. Siderar, afectados por la gran verdad, sensaciones que nos vuelve a reencontrar. Siderar, afectados por la gran verdad, sensaciones que nos vuelve a conectar. Siderar, afectados por la gran verdad, sensaciones que nos vuelve a conectar. Gracias.